Buenas tardes chicos, nuevamente Naomi. En esta ocasión vengo a traerles el volumen que trajo Kamite de Chobits. Esta es la edición, por así decirlo, regular. El precio es de 199 pesos y pues es algo polémico por el precio. Sobre todo porque, bueno, pues ya estamos, ya nos acostumbramos a que, bueno, el estándar del precio es de 169 pesos y ahora nos sacaron la edición más cara, pero bueno, vamos a ver si hay algún motivo. Según es por las hojas y, bueno, también la licencia es algo cara, lo que han mencionado. Entonces vamos a verificar y de todas maneras, pues bueno. Bueno, vamos a revisar. Viene con su sello de décimo aniversario de Kamite. Pues a simple vista ya lo veo muy delgado. No sé qué tal es de las hojas. Este es más que nada un bot, sí, una reseña. Bueno, ya me lo sé, ya me lo sé, por eso no es necesario que, pues bueno, digamos más, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si sí vale la pena. Así que vamos a abrirme. No lo tenía aquí. Vamos a guardarla porque puede servirnos para alguna otra ocasión. Mira, es acabado mate. Ese es lo primero. Trae un cintillo. Ya revisé los que son las nuevas propuestas que también voy a traer después al canal. Que trajo Kamite, que sería Sakura Clear Card y Citrus Plus. Y ya todos traen este cintillo. Vamos a dejarlo aquí. Viene con lo que sería el nombre de la historia. Y, pues digamos, una pequeña synopsis, por así decirlo. O una... O como una publicidad, por así decirlo. Aquí sí es casi básicamente una synopsis de la historia. O un gancho para que tú, pues, te interese la historia. Me imagino que también porque no todas traen su... Su... Su sinopsis. Aunque en este caso sí me atrae. Pero bueno. Esta es una historia que, pues, realmente me encanta. Y, pues bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a dejar aquí. Bueno, de hecho, está todo bien. Está... Está de un buen grosor. No es demasiado gruesa, pero está bien. Y, pues bueno. En las portadas clásicas. No son como la... Este... En la edición española. Que es la integral. Que esta sí da, este... Bueno, tiene nuevas portadas. En teoría están diciendo que tiene ocho ilustraciones a color. Pues vamos a comprobar eso. Bueno. Empecemos. Bueno, esto cuenta como una. No sé. Vamos a contarle como una. Las ojos están gruesas. Están... Las ojos son que no están gruesas. Eso sí, ¿eh? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Yo conté cinco. Y si eso... Esto no sé si cuente. Pero o sea. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yo sí conté seis. Y no veo. Pues... De menos que esto cuente como otras... Las hojas a color. Pues... Supongo que sí. Son ocho hojas a color. Por favor. Ok. Cambite. Bueno, está bien. No voy a quejar realmente. El tipo de hojas. Sí, está un poco delgada. No es la gran cosa. Aunque tampoco se transparenta. Por lo que yo veo. No es ser bueno. Y pues bueno. Tenemos nuestros personajes. Una pequeña hojada. Recuerden que esta historia se trata sobre los Person Come. Y nuestro protagonista Hideki. Y también nuestro protagonista Chi. Es una sociedad donde se han creado los Person Come. Que prácticamente son computadoras en forma de humanos. Los cuales están muy cercano. O prácticamente rozando a la humanidad. Algunos tienen inteligencia artificial muy avanzada. Pero... Casi todos concuerdan que son máquinas. Por así decirlo. Pero... Algún sector de este... De la sociedad. Pues no lo ve como humanos. Digo como robots. Sino como algo más complejo. Posiblemente si tengan una... Inteligencia artificial. A tal grado de que realmente sí. Puedan sentir como los humanos. Esa es la premisa de los Person Come. Y la historia es de nosotros sobre Hideki. Muestro protagonista. El cual es un... Un chico de campo. El cual decide venir a la ciudad. Sin... Más que únicamente la situación de un estudiantil. Este... En este momento... Pues... Él no tiene recursos. Y en eso se encuentra a una Person Come. Que en este caso es Chitira de la basura. Lo que le llama la atención es que ella... A pesar de ser muy humana. Bueno, no tiene... No conoce el mundo. Como si fuera una bebé. Pero poco a poco aprendiendo muchas de las cosas de los humanos. A tal grado de que... De que se confunden con humanos. Entonces aquí la premisa más que nada es... Sobre... Las inteligencias artificiales tienen este tipo de sentimientos. Es una muy buena historia. Realmente se las recomiendo. Hay un anime. Me lo recuerdo. De 24, 25, 26 episodios. Desde siempre el tiempo. En los años 2000. Pero pues bueno. De nuestras mangakas favoritas. Bueno. También depende de cuantas historias les gusten. Pero a mí realmente me fascina esta historia. Es un seinen. Esa sí es su demografía. Y pues sinceramente a mí me fascina. La edición está bien. No voy a negarlo. Pero sí siente muy delgada. Las hojas no están mal. Pero pues ya a diferencia de las hojas que utiliza Panini. Que son más gruesas. Pues bueno. Pero es cuestión de gustos. Pero supongo que bueno. Con las hojas que yo manejo por ejemplo algunas editorias españolas. Pues mira. Por ejemplo yo vi la OVNIVUS. Y pues no doble. O sea. Era como tres veces esto. Pero sí. Eso no va a ser blanca las hojas. Y bueno. No. No está mal. Literalmente. No sé si vengan el precio. Y realmente se me hizo muy extraño. Que ponía 199. El tamaño es como el de Jolik. Pero Jolik trae los cantos pintados. Y esta no trae cantos pintados. Las hojas. Pues si mal no recuerdo. Son las hojas. Todas las. Las hojas a color. Excepto por esas que le colocaron. No está mal que las conté. Pero bueno. No siento que el precio sea justo. O no. No competitivo con lo que estamos viviendo. O sea. Esto. Creo que no. Ya está muy excesivamente caro. O sea. Es un tomo. De 200 pesos. Pero bueno. O sea. Sintiendo la economía actual. Y pues. Realmente puede que te salga un poco más caro conseguir la edición española. Por poquito. Sinceramente por poquito. O sea. Este cuesta 199. Y una edición. Omnibus. Te puede costar entre 420. A unos 500 pesos. Inclusive es más barato. Dependiendo con qué lo consigas. Entonces. Pues bueno. O sea. Realmente no. No siento que está mal. El historia. Pues me la sé. No sé. No necesitaré leerlo. Pero obviamente me la sé. Y qué bueno que regreso a México. Porque realmente. Esta es una historia muy buena. A mí me fascina mucho Chavis. Y me alegra mucho que he regresado a México. Sobre todo por la situación en la que hay de sus personajes. También me gusta que haya regresado. Bueno. Que estemos ahorita con Clear Card. Espero traerla pronto. Y. Pues bueno. O sea. Sinceramente. La seguiré. No me alcanza para comprar una edición española ahorita. Aunque también me llama mucho la atención. Pero bueno. Si mal no recuerdo serían ocho tomos. Si mal no recuerdo. Si me corrigan. Está perfecta. Y. Pues bueno. Sí. Está. Está. Está interesante la edición. Esta es la preventa. Teoría. Teoría. Y. Pues sinceramente. Pues la seguiré comprando. Realmente no es que. No es que no valga la pena. Vale mucho la pena. Yo digo que por economía. Sí. Yo digo que si eres de otro país. Bueno. Este es. Camita de México. Si eres de otro país. Pues a lo mejor. Ahí sí debes de pensártelo. Porque me imagino que si esto cuesta doscientos aquí. Pues. Me imagino que exportarlo de aquí para esta edición. A lo mejor. Sí. No vale la pena. Si no. Para donde sigues para otro país. No. Definitivamente no. Yo supongo que hay mejores ediciones. Este. Entonces. A lo mejor. Si la OVNibus de España. Es de mucho mejor. No me acuerdo exactamente. Qué editorial es. Pues aquí saben por qué está mejor. Conseguirla. Creo que es de Brea. No te aseguré. Pero bueno. Voy a checarla. Y. Pues sí. Sí. Definitivamente. A lo mejor si eres de otro país. Te convenga más. Conseguir la otra edición. Porque. Pues al final. Acabamos una edición especial. Doble. Y con ilustraciones. Estras. Que no tendrás. Entonces. Pues bueno. Sí. Una ilustración. No es una ilustración. Yo lo sé. Pero. Una ilustración. Es una ilustración más. Cosa que esta edición no tiene. O por lo que entendí. Igual. Y si no. Me corrigé. Pero bueno. Eso es lo que quiero mostrarles. Con esta. Este. Esta revisión. Un bot scene. Ya no sé ni cómo llamarle. Porque bueno. Así bien me lo sé. Voy a hacer un pequeño short. En este momento. También para que lo. Lo que se va a hacer. Para que lo vean. Y bueno. Y. Espero que cuando. Termine ese video. Se puedan suscribir. Darle like. Y. Cresco muy poquito. No me importa. La verdad. Es que. Luego porque me gusta mucho. Coleccionar mangas. Y. Pues bueno. Tengo muchas mangas. Pero realmente no sé. Exactamente. Qué mostrar. Muchos ya mostraron. Pues. Las mangas que yo tengo. Así que. Pues trato de traer. Cosas que no. Se había visto. Pero bueno. Muchas gracias. Esto fue. A mí. Que tengan excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.